Les informo lo acontecido en el ámbito de la policía, en la localidad. Comenzando por el día 9, a las 22 horas, se procede a la aprehensión de un sujeto de sexo masculino, de 28 años, oriundo de esta localidad, como así también el vehículo en el cual se conducía, quien se encontraba en vía pública a bordo del mismo, manifestando que venía a la casa de su hermana, en la cual visita ácidomente, como así también ahora estaba en la casa de su novia, a quien había venido a visitarla. Por todo motivo, el personal policial le explica que está en infracción al decreto nacional de urgencia 260-20, del cual todos tenemos ya público conocimiento, por lo que se le traslada a sede de policía, en donde se logra la imputación por la desobediencia de la autoridad y atentado contra la salud pública, quedando el vehículo secuestrado en sede de policía. Y, por lo tanto, determine la justicia el destino de ese vehículo. Luego, el mismo día, a las 0 horas aproximadamente, el personal policial ha visto a una motocicleta, Ingel Paz y Pascual Biceglia, en el cual estaba a bordo con dos masculinos, quienes, al ser interceptados por el personal policial y pedirle el motivo de su presencia o de su traslado en vía pública, estos manifestaron que estuvieron en la casa de un amigo de esta localidad, en el cual estuvieron comiendo en asado, y que se dirigían a su domicilio. Por lo que el personal policial le explicó nuevamente que estaba en infracción al decreto, por lo que se procedió a su traslado a sede de policía, donde se le explicó a la justicia las acciones de estas personas, quien dispuso que se le imputara la desobediencia de la autoridad y atentado contra la salud pública, quedando en la motocicleta en secuestro de esta dependencia policial. Después tenemos el día 11, a las 16 horas, personas de la comisión del club de máquina de rugby, la asociación civil, solicitaron la presencia policial de un móvil, ya que al lugar llegaron con los fines de uno de ellos, una sola persona llegó a los fines de mantenimiento en lo que es el césped, y notó una de las ventanas del lugar violentada, y le faltaban solamente, luego hacer un recuento muy gracioso, solamente le faltó una moto guadaña. Con respecto a lo que respecta al decreto, siguen sucediendo desobediencia de la autoridad, en este caso el día 12, a la 1 de la madrugada, un masculino sorprendió en vía pública, de 30 años de edad, quien llevaba consigo 3 latas de cervezas. Entrevistado por el personal policial, este manifesto que se dirigía a la casa de su novia a visitarla, por lo cual se le explicó que estaba en infracción el decreto, y se le trasladó a una dependencia policial, en donde nuevamente se genera una imputación sobre otro ciudadano más de esta localidad, por desobediencia de la autoridad, atentado contra la salud pública. Después, el día 12, a las 4 de la madrugada, el personal policial ha vista una motocicleta de 200 centímetros cúbicos, con dos masculinos de 37 años aproximadamente, los dos, quienes al ser interceptados por el personal policial, y solicitarle la explicación de por qué están en vía pública a alta hora de la madrugada, o cuál era el motivo de su presencia allí, estos manifestaron que habían ido a comprarse porque estaban festejando un cumpleaños, por lo que se le explicó que están en infracción el decreto, y se lo traslada a la dependencia policial, donde se los imputa de la desobediencia a la autoridad, atentado contra la salud pública. Eso todo lo tenemos por informar en lo que acontece en el ámbito policial de Vicuña Máquina.